La misma idea, como sociedad tenemos una responsabilidad. En Israel acaba de ser reelegido Netanyahu, uno de los mayores genocidas y asesinos de la historia de la humanidad. La sociedad civil israelita ha vuelto a votar mayoritariamente a Netanyahu. Ergo, la sociedad civil es responsable también, corresponsable del genocidio que se está cometiendo en la franja de Gaza y en Palestina. Si el Partido Popular, que es un partido estructuralmente corrupto, y que ha... Pero la gente buena también, pero... No, 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 como partido, si tú has tenido una financiación ilegal, ya has partido con un plus de ventaja, tienen las cartas marcadas con un plus de ventaja en las campañas electorales y en la capacidad que has tenido de llegar a los votantes. Pero con el sinánimo de lucro. Con lo cual, sí, sí, y que son caritas y que son la Cruz Roja. Venga, hombre. Vale, que son caritas y son la Cruz Roja. Pero, de una manera palmaria, el Partido Popular se ha beneficiado de una trama corrupta. Una trama corrupta... Un medio que lo tapa, que lo dice. Una trama corrupta que está en el mismo seno del Partido Popular. Con lo cual, uno más uno es igual a dos. El Partido Popular es un partido como partido, es un partido corrupto. Pero el Partido Popular posiblemente vuelva a ser la opción más votada en el país valenciano y también en el Estado español. La sociedad civil es responsable de eso. Es increíble. Es responsable de eso. Las políticas que luego ejecute el Partido Popular son con la... Bueno, con el beneplácito de todas esas personas que han votado al Partido Popular. Es decir, que no vale solamente la pataleta o el mosqueo en el bar, sentadito tranquilamente la pataleta, mientras te tomas el carajillo y te fumas un cigarrisco. No, no. Somos responsables también de lo que ocurre. Yo soy responsable también, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Izquierda Unida. Antes me preguntaba, de no haber podido cambiar determinadas cosas en Izquierda Unida. ¿No crees que ha habido un poquito de complicidad? Escúchame, termino, termino, termino. ¿De qué ha sido el sacar papeles del cajón? Pero, pero si la... ¿Pero qué política es esto? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La herencia, la herencia. Vamos a ver. Ni me toca la nariz. La herencia. Que somos, que somos todos responsables. Somos todas responsables de la situación en la que estamos. En mayor o menor grado. Pero no podemos decir, no, no. Es que lo que está ocurriendo en el PP no va conmigo. Lo que está ocurriendo en el PSOE no va conmigo. Lo que está ocurriendo en Izquierda Unida, en Podemos, en Ciudadanos, en Vox, en no sé qué y en no sé cuánto. Lo que está ocurriendo en la justicia no va conmigo. No. Somos corresponsables. En mayor o menor medida. Somos corresponsables. Y la gente que tenemos ahí es porque hay otras personas, no en mi caso, no en el tuyo, no en el de Juan Carlos, posiblemente, pero que estamos apuntalando, por ejemplo, que un partido corrupto como el Partido Popular, vuelva a ser la opción más votada en el país valenciano. Pero lo más lamentable de todo esto que tú acabas de exponer...